...en duda para continuar en Olimpo. Sí, es algo que nos pone muy contentos, nos sentimos apoyados inclusive por toda la gente. La hinchada de Olimpo nos apoyó siempre. Yo creo que la gente de Bahía sabe lo difícil que es lograr un ascenso y lo difícil que es jugar en primera. El club hace todo lo posible, los dirigentes para que el club siga mejorando con el tema de los refuerzos. Yo estuve en Buenos Aires con Jorge para armar este equipo y nos costó muchísimo. No desde lo económico, desde seducir a los jugadores para que vengan. No sé, ahora se nos hace menos complicado, por ahí hemos salido a buscar jugadores para potenciar este grupo y bueno, hemos podido hablar con varios que tuvieron, que el club hizo una propuesta y les resultó interesante. Lo que yo veo es que estamos muy cómodos en la ciudad, la gente nos apoya constantemente. Es un caso raro porque a veces uno mismo dice, pucha, tuvimos una serie de perder seis partidos seguidos y en ningún momento hubo gente que nos insultara o que insultara al presidente, al contrario. Siempre muestra de afecto y de apoyo en la calle que eso llama mucho la atención, es verdad. En este fútbol.